¡Hey! Y nuestro amigo, el gallo Ese es el verdadero Bueno, hoy para hoy la receta es muy fácil y muy sencilla Atún, nuestro ingrediente principal Pan, del pan que tengas Tenemos lechuga, tenemos tomate Nuestra manzana verde El zumo de limón Necesitamos también un poco de cebolla Mayonesa, crema de leche Pasta de ajo Pimienta Aceite de oliva Y sal Síguenos y vamos a preparar esta delicia ¡Feliz! Lavamos nuestra tapa del atún Escurrimos el atún Vaciamos nuestro atún en el molde Y empezamos a picar nuestros ingredientes Primer paso nuestra cebolla Solamente cogemos la mitad de la cebolla que les mostré Más o menos unos 10 gramos de cebolla Para que no quede muy fuerte Finamente picada Para esta cantidad de atún Que solamente tenemos uno Utilizamos media manzana Listo La vamos a picar igual Finamente Como picamos Partimos una rodajita Y exprimimos unas cuantas gotas de limón No más Una tanta de sal Y ahorita al final Rectificamos sabores Vamos a echar Dos cucharadas De mayonesa Y una cucharada De crema de leche Vale Dos cucharadas De crema de leche Revolvemos Echamos un chorrito De aceite de oliva Y una tantita de pimienta Nuestra pizca de ajo Pizca de ajo Quitamos la parte del tomate Hacemos unas rodajitas Y venga Esto va a estar flipando Cheo es muy bueno tío Listo Ahora si Vamos Con nuestro atún Como pueden ver Esto es una lata de atún Y Nuestra delicia Por acá Tapamos Y Comemos Si si Y entonces Con nuestro amigo El gallo Bueno muchachos La invitación muy fuerte Que nos sigan en nuestro canal Nos sigan apoyando Gracias por esos buenos comentarios Que nos han hecho En redes sociales Aparecemos en el En el Instagram En Facebook Rigotavo Chef Y en nuestro canal de YouTube También Gracias Un beso Síguenos apoyando En este proyecto Chao Un beso Y en nuestro canal de YouTube repairs